Vale chicos ya estamos aquí, bienvenidos a los foros de ARCA que es donde podemos ver toda la información directamente de la fuente y estamos en el Community Crunch número 396, Gigantoraptor destacado, Love Evolve y más en este caso chicos recuerden que tengo la voz un poquito lastimada por eso me escucho un poco raro vamos a ver que tienen preparados los chicos de Wildcard para esta semana dice bienvenidos a otra edición de el Community Crunch estamos encantados de ver el entusiasmo en torno al nuevo sistema de cosméticos personalizados y a Simple Framework si te lo perdiste puedes leerlo en nuestro primer bocado comunitario en este caso el bocado comunitario chicos es como un mini Community Crunch que lanzaron esta semana simplemente lo publicaron para hablar de los cosméticos y poquito más recuerde Love Evolve, nuestro evento del día de San Valentín que comienza el 13 de febrero además si te perdiste la transmisión Let's Build de Garuga puedes ponerte al día con la sesión 1 ahora vale chicos y tenemos el primer vistazo al Gigantoraptor, criatura ganadora de las votaciones del mapa de Ragnarok pero que fue asignado al mapa de The Center dice lo siguiente contempla a la reina de la crianza en helicóptero Gigantoraptor que pronto adornará el paisaje prehistórico del centro con un amor más grande que la vida esta majestuosa criatura protege ferozmente a su cría mientras irradia elegancia y peligro con su colorido plumaje y sus garras afiladas prepárese para presenciar la impresionante presencia de Gigantoraptor con el lanzamiento de The Center a finales de este mes vale chicos entonces aquí ya nos están mencionando que The Center está pensado para finales de este mes pero como vimos con el tema de las transferencias de servidor chicos les recomiendo que tengan discreción con el tema de las fechas que ya saben que Wildcard suele pecar bastante con este tema entonces si nos menciona que sale a finales de febrero yo creo que podríamos ampliar un poquito el margen incluso hasta mediados de marzo para que tengamos un margen un poquito más amplio y no nos hagamos muchas ilusiones de cuando salga este mapa vale entonces esperemos que The Center salga a finales de febrero más o menos mediados de marzo para tener un rango respetable y aquí en este caso tenemos la ilustración de nuestro amigo el Gigantoraptor chicos vamos a pasarnos a la siguiente pestaña para poderlo ver a detalle como pueden ver chicos tenemos aquí este bichito está súper interesante yo creo que en tamaño está más o menos similar a un Yutiranus porque ya saben que es también un terópodo muy similar a este compañero y aquí podemos ver el tema de la crianza del Gigantoraptor ya saben que este compañero va a tener la capacidad de adoptar a los bebés salvajes entonces este Gigantoraptor los va a adoptar y los va a meter dentro de su manada entonces tanto este Stego como este Trike como este Bebe Argentavis están dentro de la misma manada vale ya saben que este compañero va a dar bufo de manada para los que estén dentro de su prole entonces van a ser muy fuertes entre ellos si están juntos ¿por qué? porque el Gigantoraptor los va a potenciar al ser de su misma manada ya que este compañero los adoptó ya saben que va a tener la facultad de adoptar bebés salvajes si tú te encuentras a un Bebe Trike en el mundo y lo adoptas este compañero lo va a poder criar y lo va a meter dentro de tu manada para poder tener ese bufo adicional además chicos podemos ver aquí al personaje masculino que está robándose un huevito recuerden que el Gigantoraptor también va a tener la capacidad de no ser capaz de tamearse como un bichito normal de poder dormirlo y darle narcóticos y los Kibble sino que va a ser un bicho de robar huevo directamente de su nido y aquí podemos ver al superviviente robándose un huevito y acá de fondo también tenemos a otra superviviente robándose otro huevo entonces para que lo tengan en cuenta y de fondo pues una pequeña vista a lo que va a ser el mapa de The Center que va a ser la cascada gigante que se encuentra literalmente en el centro y aquí podemos ver también el nuevo loco Ark The Center ascendido vale chicos entonces que piensan del nuevo Gigantoraptor se ve bastante bien, se ve muy interesante nada más que siento que esta imagen tiene muy poquita resolución se ve un poquito pixeleado pero podemos ver el detalle de las plumas podemos ver aquí el detalle de su pico el detalle de su coronita que tenía también aquí en las plumas que recuerden que el que hizo a la criatura que la postuló mencionó el dimorfismo sexual que tiene esta criatura el macho es el que tiene estas plumitas que destacan aquí en la parte de arriba también a diferencia de la hembra para poder diferenciarlos continuando con la noticia chicos tenemos más información sobre el Love Ball el evento de San Valentín de Ark Ascended dice lo siguiente ¿Puede sentir el amor en el aire? Love Ball está listo para sorprender a los supervivientes de Ark con una variedad de nuevas y encantadoras delicias este evento lleno de amor que celebra el día de San Valentín comienza el martes 13 de febrero de 2023 aquí hay un error chicos dice 2023 y ya estamos en 2024 vale entonces es un error tipográfico y continuará repartiendo alegría y cariño hasta el martes 20 de febrero de 2024 vale aquí se equivocaron no va a durar un año el evento va a durar una semana del 13 al 20 de febrero de 2024 en los servidores oficiales ahora tenemos unas cuantas cosas nuevas chicos en este caso los eventos o más bien las criaturas de evento tenemos bichos del amor vale en este caso pues tenemos esos compañeros recuerden que en el evento de Winter Wonderland también añadieron nuevas criaturas añadieron al Grinch Pegomastax añadieron a el abominable Hombre de las Nieves y también a los ayudantes de Santa que eran este Yetis con el gorrito de Santa Claus entonces esperemos que estos bichitos tengan algún uso dentro del evento para poder craftear algún cosmético o alguna cosita durante este evento en cuanto a los ítems de evento tenemos nuevo la caña de pescar de San Valentín y tenemos los corazones de insectos de amor vale no tenemos ni idea de que sea este tema pero son dos ítems nuevos que podemos conseguir durante este evento en este caso también tenemos el caramelo festivo y la caja de chocolates que son ítems que ya tenemos de la versión de Ark Evolved también para las skins de este evento tenemos muchas skins que ya tenemos de las versiones pasadas de Ark Evolved pero tenemos tres skins nuevas tenemos el sombrero de primavera de corazón que sería el que está aquí arriba con el personaje vale para que lo puedas ver también tenemos el traje suéter cuddle Rex que sería el tema de los Rexes que se están abrazando aquí y tenemos el tema de la cama de amor vale una cama una skin para la cama yo creo que será esto para que lo tengan aquí presente chicos es como una especie de manta para picnic seguramente sea el tema de la cama para poder tener un decorado más especial en el tema de los emotes siguen siendo los mismos el gesto de coqueto gesto de corazón y el gesto de auto abrazo y para el tema de los colores de evento ya saben que los eventos salen criaturas con diferentes colores en este caso tenemos jade, pino verde, abeto verde hoja verde, dinosaurio azul claro wyvern azul, azul pálido, glacial violeta oscuro, lavanda oscura lavanda mediana, lavanda, dinosaurio rojo claro, dino morado claro rosa claro, magenta, rosa profundo rojo, rojo oscuro rojo fuego de dragón magenta oscuro, dinosaurio albino casi blanco y color crema vale chicos entonces durante este evento vamos a contar con esos colores en el evento de love evolve de ark ascended y para nuestra última noticia chicos para los que estuvieron pendientes en nuestro twitter habilitaron el evo event este fin de semana en este caso empezó con un por dos pero durante un problemita que tuvieron que cerrar los servidores durante un par de horas lo cambiaron a rates por tres dice lo siguiente este fin de semana la red oficial recibirá tarifas adicionales estará activo hasta el lunes 12 de febrero y en este caso tenemos por tres en cosecha en doma, experiencia y crianza vale chicos entonces para que aprovechen porque se viene un evento muy bueno por tres en crianza lo cual está súper interesante vale chicos entonces este sería nuestro community crunch de este fin de semana recuerden que la próxima semana vamos a estar hablando de más detalles del gigantoraptor y cositas adicionales que no pude traerles esta semana porque estuve enfermo de mi garganta afortunadamente ya puedo hablar un poquito mejor y trataré de ya estar al 100% para la próxima semana para traerles nuevo contenido y ya estoy grabando cositas in game para poder traerlas en el canal que tengan un excelente fin de semana chicos recuerden dejar su opinión en los comentarios gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video